Resolviendo acertijos para inteligentes. Ayúdame a armar un muñeco de nieve. Uf, chicos, yo se irá malo armando muñecos de nieve. No sé cómo armar un muñeco de nieve. Tengo esto por acá, este ojito. Ah, tengo todo, literalmente la nariz, esta pelota. Esta pelota va acá. Pues tengo un ojito, otro ojito, la nariz, la manito por allá, la otra manito por allá. Ahí tengo la cabeza, ¿no? ¿Y qué hago con esta pelota, chicos? Ah, va ahí arriba. Ay, esto es rarísimo, chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. Resuelve el rompecabezas. Y tenemos al león y estas cosas. Uy, estoy malísimo en los rompecabezas, chicos. Ay, encima es de pensar. No, no es lo mío. A ver, sé cómo hacer esto. En la parte de arriba la tenemos, que es como la cabeza. Ok, tengo que modificar esta. Va para acá, la derecha. Esta va también para allá. ¿Dónde va esto? Pone al león en el medio. ¿Era así en serio?